¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, hostia! ¡Para Antonio! ¿Qué es como tú por aquí? He venido a ver tu nueva disposición de la habitación Bueno chicos, pues voy a enseñaros la habitación en la que grabo y demás ya sabéis que lo que hice por Twitter es que voy a hacer un setup y bueno, vamos adelante Ya están por ellos unos, ¿vale? Bueno, vamos a ver Lo primero que voy a enseñar pues será la zona en la que grabo que sería esta en todo caso Vemos aquí el PC Gaming Sí, un PC Gaming Que flipas Bueno, pues ahí abajo por ejemplo estaría mi PC que ya no uso prácticamente Este torre es una mierda, pero bueno Es igual, bueno Por aquí, esta zona aquí Eso sí, una alarma Bueno, por aquí estaría en todo caso mi colección de Final Fantasy Los enseño, ¿vale? El 10 El 12 El 10-2 que es pura mierda El Dirge of Cerberus que es pura mierda máxima Eh... El 13-2 Que a la gente no le gustó una mierda Y el 13 que tengo la edición especial Sí, porque soy así especial Ya soy... Soy la crema máxima Pues aquí tengo los Kingdom Hearts Que... Nada, son... Juegos normales Y los de Playstation que están aquí Aquí los podéis ver Está el 9 El 7 Y el 8 Más el... Metal Gear Solid Que está ahí Lo puedes grabar ahí Perfecto Y bueno, por aquí arriba estaría también Mi... Nintendo DS Esto es normal O sea... El más normal del mundo Por aquí una Game Boy Advance Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos por aquí también El predecesor Al juego que subí hace poco Al canal Hijo de puta Son ellos Que sería el de Longest Journey Yo subí el Dreamfall Que era el que le seguía Por aquí está la PSP Que no la voy a sacar Porque está esa mierda Por ahí están las cajas Ahí lo ves de... De la NES Con estos niños Que están ahí pasándoselo bien Mira los ahí están pegados Ya, pero se lo están pasando muy bien Que no están ni con esto el mundo Lo parece Bueno, ahí tengo un montón de heladas sin fuste Bueno, por aquí está ya mi antigua capturadora Que era una castañiga Una castañiga pilonga Que en algún momento tenía pensado Hacer un sorteo ¿Hablamos de sorteo? ¿Sorteo? ¿De una cuenta? ¿De una cuenta? La verdad que no La verdad que no Por ahí tengo los juegos piratas de la Playstation 1 No, me diré... ¡Oh, Dios mío! La tiene pirata ¿El dado esto lo vamos a explicar o no? El dado es el dado de la mierda O sea... Está en la mierda Bueno... Por aquí... No, por aquí, joderos Por aquí... Oh, He-Man Por aquí está He-Man, tío Mira, mira su cara Mira su cara Por aquí tengo revistas de mierda No nos sirven para nada Bueno, aquí estaría Una consola Mantecon Que es la NES La Nintendo Entertainment System Que es bastante antigua Por ahí hay un mando de la 360 No tiene mucho que ver Bueno... Por aquí tengo dos Xbox originales A las cuales no las cojo ni malditos Porque no me gusta ¿Eso qué coño, eh? ¿El qué? Ah, vale... Eso es una cachimba ahí Que hice defectuosa Una Playstation 1 Que vengo ahí de recambio Por si se rompe la buena Que sería esta en todo caso Esta que... Es la que está bien Esto es prehistórico, eh Esto es prehistórico Vamos a ver... Vamos a ver... Que más tengo por aquí Tengo la Playstation 2 Bueno... La Playstation 2... No tiene... No tiene más que ver... Tomas... Tomas... Tomas de arpa... Eh... La Playstation 1 Que era la de esta pequeñaja Que sacaron Ok... Para cerrarse Por ahí unos juegos de la NES Y... Un poquito más Vamos a abrir por aquí Por aquí tengo el sofá La 360 Que está puesto el FIFA Porque estaban jugando Los manguerriales estas Los cafeles Ahí la tenéis La 360 Tengo el modelo antiguo Y diréis... Oh, dios mío Sí, tiene el modelo antiguo Sí, tengo el modelo antiguo Y por aquí pues La última capturadora Que me compré Que era la... A ver... Media Game Capture HD Ahí la veis Me quedaba por ahí algo así Mira, aquí... Aquí está el... La figura que tengo también De Cloud Que se nota bastante Que es mi personaje favorito De... De Final Fantasy Ay... Mierda Esto que es... Eso es una cosa que hice yo tío Hacía bastante tiempo Es una espada Es esto en verdad Es esto en verdad Y... Oh man... La caja por ahí Mandos y demás Así que... A ver... Sí... Ya sería todo en verdad Y nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo No está mal Que me deis un like Y si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis Así que... Hasta la próxima Ya están los mongurriales ¡Ah! ¡Ah!